mire mientras estemos en el proceso electoral no va a haber ningún cambio en la dirigencia estatal entonces este no espero ninguna convocatoria ni espero que se den esos cambios lo que el presidente nacional acaba de anunciar que va a tomar posesión que en los estados en donde no hay dirigencias estatales por alguna razón se nombrará un consejero un delegado pero hasta ahí no hay ningún otro cambio hasta que pase el proceso electoral desde el 2021 no hay muchos interesados desde hace mucho rato pero una cosa es que haya interesados y otra cosa es que se puedan hacer no puedo dar nombres de ninguno porque eso sería estar avalando que va a haber cambio y no haber cambio